Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Si es primera vez que estás por acá, me presento. Soy Iván y te doy la bienvenida al canal Reseña Perfumes, donde en esta oportunidad te presentaré 10 perfumes que usaría un hombre sigma. ¿Quieres saber cuáles son y de qué se trata este concepto de hombre sigma? Quédate, te lo cuento en este vídeo. Acompáñame. Bien, como dije en la introducción, voy a hablar de 10 perfumes sigma que utilizaría un hombre sigma. Y para comenzar definamos qué es hombre sigma. Hace poco presenté mi perfume hombre sigma y lo definí con más detalle. Pero para entenderlo, acá el hombre sigma es un hombre que es independiente, seguro de sí mismo, enigmático, misterioso. No busca la validación del resto, no busca la opinión del resto. No la necesita. Un hombre que se valora a sí mismo, destaca, destaca su propio valor y destaca por sí mismo también. Tiene una alta seguridad y confianza en sí mismo. No busca ser el centro de la tensión, como lo podría ser el alfa. El alfa sí necesita ser validado por el resto. Y en la pirámide de jerarquía sociosexual masculina, el alfa que está en la cúspide de esta pirámide domina al resto. Sin embargo, el hombre sigma está fuera de esta pirámide. Está al mismo nivel del alfa y el alfa no lo puede dominar. Ese es el hombre sigma. Y aquí quizás conviene hacer una aclaración importante con respecto al hombre sigma para no confundir conceptos que se pueden malinterpretar. No confundamos los conceptos. El hombre sigma no es machista, no es misógino. Al contrario, el hombre sigma respeta y valora a la mujer. Quizás el alfa, en ciertas dimensiones del alfa, podría caber ese concepto de machismo. El machismo es un pecado que no es del hombre sigma, para tenerlo claro y hacer bien la distinción de conceptos. Así que, teniendo claro esto del hombre sigma, voy a nombrar 10 perfumes que complementan a este hombre sigma. Por supuesto que los perfumes no hacen milagro. Es un complemento. Va mucho en la persona que usa un perfume. Es un complemento para esto. Y muchos perfumes que he mencionado en los top de perfumes alfa también podrían adaptarse a hombre sigma. porque depende también de la persona, de la actitud, las características de la persona. Podrían también un perfume ser, tener algunas dimensiones de alfa o de sigma, dependiendo de quién lo use. Y voy a nombrar entonces 10 perfumes cuyo orden está más o menos en el gusto, pero también principalmente en el concepto de hombre sigma. Número 10, un empate. Excellence de Frank Olivier con Polo Black. Voy a comenzar por este de Frank Olivier. Este es un perfume que es muy poco conocido. Es uno de los más baratos que te voy a presentar ahora y es una joyita realmente. Acá tenemos un cítrico picante con incienso, con un toquecito dulce, algo de madera. Lo veo para un adulto joven, principalmente en situaciones casuales. Este perfume va muy bien. En situaciones semiformales también va muy bien. Digo, para adultos jóvenes, mi hijo de 18 años, que no es tan adulto, jovencito, probó este perfume. Dijo, oh, qué rico el aroma y voló este perfume. Así de bueno. Es un perfume del cual se comenta muy poco, pero creo que es bastante interesante. Sobre todo un perfume bueno, bonito y barato. Este Excellence de Frank Olivier. En empate en el número 10 entonces con este de acá, Polo Black. Acá tenemos un perfume que es con un toquecito afrutado, con sándalo, abatón, capachuli. Ideal también para situaciones casuales. Yo diría que este perfume más juvenil que el de Frank Oliver, más juvenil, pero también mantiene esa cuota de misterio que caracteriza al hombre sigma. Es un aroma cálido también para un joven, idealmente un joven nocturno en modo conquista. Ten en cuenta Polo Black, que junto a Excellence de Frank Oliver están en el número 10 de perfumes que usaría un hombre sigma. Número 9. Havana 500 de Renier. Este perfume creado por el perfumista Daniel Josier. Este perfume trata de recrear la ciudad de La Habana, en Cuba, con sus distintas características. Por lo tanto, esto huele un poco a café, con leche, con notas de cuero, toques marinos también, frutales, maderas. Es un perfume en general de carácter sobrio, un perfume de adulto, algo poético. Lo veo para situaciones casuales también. Huele bastante distinto. Esto está número 9. Havana 500 de Renier. Número 8. Tenemos un empate nuevamente con Blue Noir for Him de Narciso Rodríguez, la versión Eau de Parfum, en empate con Blue de Chanel, la versión Eau de Toilette Vintage, empate en el número 8. Voy a comenzar describiendo el de Narciso Rodríguez, For Him Blue Noir, esta versión Eau de Parfum. Este es un perfume que es unisex totalmente y tiene una característica especial. Esto tiene una sobredosis de almizcle. Si te gusta el almizcle, este es un buen perfume. También un almizcle con maderas, tonos atalcados, vetiver. Es un perfume que es oscuro, pero al mismo tiempo bastante fresco para esa oscuridad. Es relativamente fácil de llevar. Ojo, siempre que te guste el almizcle, es relativamente fácil de llevar. Lo veo diurno y nocturno, más diurno. Para un adulto joven, muy versátil en situaciones casuales, laborales, formales. También se adapta muy bien este perfume con esa oscuridad que caracteriza al hombre sigma, Narciso Rodríguez, Blue Noir, Eau de Parfum y en empate en este número 8 con Blue de Chanel, versión Eau de Toilette Vintage. Este perfume es espectacular realmente. Es menos oscuro que el de Narciso Rodríguez, pero este es más elegante, más masculino también. Este es más unisex. Acá tenemos cítricos con una nota picantita de pimienta, maderas, incienso. Un perfume que genera intriga y en oficina marca una sutil diferencia y presencia este perfume con clase. A pesar de que es un perfume bastante conocido, cuesta identificarlo claramente cuando está en piel. Así que ese es el número 8. Un empate entonces entre estos dos magníficos perfumes. Narciso Rodríguez, For Him, Blue Noir, Eau de Parfum con Blue de Chanel, la versión Eau de Toilette Vintage en el número 8. Número 7. Un perfume de amor u odio, pero que no es amor a primera vista o a primer olfato. 9-7. Este perfume acá tenemos un perfume con mucho incienso, pimienta, punzante. Es difícil de entender para una nariz no entrenada. Esto puede causar molestia incluso. Es quizás de lo más complejo que te voy a presentar en esta oportunidad. Es un perfume que no busca caer simpático, no es simpático. Masculino, maduro, de amor u odio, como dije. Para situaciones semiformales, casuales, idealmente nocturno. Este perfume es pesado, es invasivo también. Hay que tener cuidado ahí. Podría llegar a molestar. No para uso en oficina como perfume firma, solo ocasional en oficina. Es elegante, misterioso. Tampoco es en ámbito romántico aconsejable este perfume porque podría también. Es una jugada muy arriesgada en ámbito romántico, pero sí es un aroma que se diferencia del resto. No para cumplidos, pero tiene ese misterio y esa oscuridad del hombre sigma. Esto lo tiene. Tengo una reseña donde hablo en detalle de este perfume. Te invito a revisarla 9-7 en el número 7 de este ranking. Número 6 de este top. Un nuevo empate. Y acá te voy a presentar un perfume que no lo conoce casi nadie. Es un perfume que compré hace unos años de la tienda Mark & Spencer en Londres. Autograph Intense. Este perfume es espectacular. Realmente es un aroma diurno, fresco, relativamente fresco, cítricos, maderas y un toque como de grafito, de punta de lápiz grafito. Algo así tiene esto que dan como resultado un aroma espectacular. Diurno, versátil, juvenil, pero juvenil con clase, con estilo. No es un aroma gritón, pero deja una memoria olfativa. Yo lo diría, diría para un joven sigma. Esto es espectacular. De Mark & Spencer Autograph Intense. Un perfume que yo diría que casi nadie conoce este perfume. Te lo recomiendo. Si es que lo encuentras, te lo recomiendo. Y esto está en empate, en este número 6, con esta joya. Le Bleu de Isai Miyake. Acá tenemos un aroma que es sintético, a más no poder, pero bueno, bueno, bueno. Realmente no es azul. Esto es un aroma más bien verde, con una nota de enebro, cítrico, romero, ciprés, pimienta, que hacen un aroma, como resultado, bastante único, versátil, un aroma que genera intriga, juvenil, masculino, un aroma que deja huella. No es el típico aroma verde. No, señor. Esto es bastante único, fresco, pero con carácter. Bueno, bonito y barato. Tengo una reseña donde hablo de este perfume. Te invito a revisarlo. Eso está entonces en el número 6, Autograph Intense de Mark y Spencer y Le Bleu de Isai Miyake en el número 6. Y ya entramos en el número 5 y en el número 5 te tengo un perfume que lamentablemente está descontinuado, pero de repente se encuentran estas joyitas Dolce & Gabbana de Gentleman. Este perfume es fresco, especiado, con una nota de pimienta y lavanda bastante característica, cardamomo, patchouli. Fue mi perfume firma durante muchos años. Perfume firma en oficina. Alternaba este perfume y Dior Homme, versión Eau de Toilette. Espectacular. Este perfume ideal para situaciones semiformales, formales de oficina. Es un perfume más diurno que nocturno. Baronil, con carácter enigmático. Huele algo sintético, pero queda muy bien. Muy bueno este perfume en el número 5 Dolce & Gabbana de One Gentleman. Número 4, un empate tumulto de la casa Liquidish Imaginaire. Acá tenemos un perfume que es realmente espectacular como hombre sigma. Un perfume fresco en general, cítrico, sándalo, patchouli, que dan un resultado bastante limpio, fresco, como dije, y muy versátil. Tiene un aura sobria este perfume, pero elegante, intelectual, si pudiéramos atribuirle características humanas a este perfume, por supuesto. Es un perfume que es relativamente simple, pero llama la atención. Es realmente espectacular este perfume. Para días de primavera, verano, diurno, este perfume está muy bien. Tengo una reseña donde hablo en detalle de él. Te invito a revisarla. Tiene un aura limpia, pero también misteriosa. Ideal para oficina en el día a día como perfume firma. Ten en cuenta este tumulto. Ideal para una entrevista de trabajo, para dar una señal correcta, una buena imagen. Este perfume también. Para adultos jóvenes en general, más diurno que nocturno. Podría también ser unisex por estas notas frescas. Podría ser unisex. Es un cítrico de hombre sigma. Quizás un cítrico de hombre alfa es lo disein miyake. Ese cítrico con carácter, con personalidad. Ese es alfa. Tumultu es el cítrico fresco de hombre sigma. Realmente espectacular. Y este perfume, en el número 4, está en empate con Incident Diplomatique de la casa Joboy. Con Incident Diplomatique tenemos un perfume que tiene mucho patchouli y sándalo. El patchouli es como la nota que también vemos en Tumultu, pero acá está potenciado con un vetiver que está multiplicado por dos y un toquecito de mandarina que da ese aporte cítrico fresco. Es más maduro, es más formal que Tumultu, por ejemplo. Impone presencia. Es un aroma que es fresco, pero algo distante, con mucha jerarquía. Genera mucha intriga este perfume, que puede ser de hombre sigma, pero también se podría adaptar a un hombre alfa bajo ciertas circunstancias o incluso un hombre delta. Este perfume, que tengo una reseña donde hablo en detalle, la puedes revisar, que está en empate, entonces, en el número 4 con Tumultu. Y pasamos al número 3 y acá te tengo el perfume más sensual, más sexy, más conquistador de esta lista. Un perfume que merece reseña aparte. Brioni Eau de Parfum Intense. Acá está en el número 3, como dije, el más seductor. Es algo unisex por estas notas cremosas y dulces. Nocturno. Este es un perfume cítrico, frutal, con mucho ambroxan, maderas limpias, con una notita de pimienta que le da ese toquecito picante, muy suave, cremoso, dulce. Genera mucha atracción, mucha intriga este perfume. Para tener una idea vaga, pero no es que sean muy parecidos, pero un Blue de Chanel Eau de Toilette, pero esto potenciado por mil en elegancia y encanto. Eso es este perfume Brioni Eau de Parfum Intense. Ideal para un adulto joven. Situaciones casuales, semiformales, elegantes también, que generen dinamismo. Este perfume va muy bien. Y por cierto, en situación romántica, esto te lo recomiendo totalmente. Es tan bueno que voy a tener que hacer una reseña parte de este Brioni Eau de Parfum Intense, que está en el número 3 de este ranking. Número 2 de este ranking, un perfume que me tiene loco, que cada día me gusta más. Sinceramente se los digo que es mi perfume Hombre Sigma, creado junto al perfumista chileno Cristian Barrera. Acá tenemos un perfume que tiene notas de cuero, tabaco, alquitrán de abedul, una nota de oud, también violeta. Un perfume y también una nota de gin muy característica. Por cierto, un perfume que ha sido calificado como imponente, misterioso, elegante, maduro, muy masculino. Tengo una reseña con donde hago la presentación. Te hablo en detalle de este perfume, de cómo fue el proceso creativo. Te invito a revisarlo. Me ha sorprendido gratamente la muy buena acogida que ha tenido este perfume. Ha gustado siempre en el contexto de que un perfume que no es de gusto de masa, no es muy fácil de usar y que fue creado bajo un concepto de esta oscura elegancia del hombre misterioso. De hecho, ese iba a ser como el nombre inicial de este Hombre Sigma. Hombre Sigma, realmente un perfume que es complejo, algo difícil, no gusto de masa, requiere carácter, requiere personalidad, es imponente para distintas ocasiones, pero en general siempre bien vestido, desde una ocasión casual hasta muy elegante, puedes tener este perfume. Es un aroma más bien cálido, pesado, pero yo lo usé un día con mucho calor para ver cómo resultaba y fíjense que también anduvo bastante bien. Y un rendimiento espectacular. Esto te va a durar fácil, pero fácil, 12 horas en piel. Créeme en eso, vas a pasar al otro día y en ropa te va a durar muchos días. Aún no lo tienes, quedan algunas unidades de este Hombre Sigma que está en el número 2 de este ranking. Y número 1 de esta lista de perfumes que usaría un Hombre Sigma, un perfume de Hombre Sigma de Tomo y Lomo. Realmente una joya Ancre Noir de La Ligue. Este perfume tiene un vetiver muy oscuro, muy misterioso, que es un aroma nicho a precio de diseñador y de diseñador un precio regalado para lo que hay acá en este perfume. Realmente es de la trilogía Ancre Noir, que es este el tradicional, por así decirlo, el Ancre Noir Sport y el Al-Extreme. Este es el más oscuro, el más enigmático. El Al-Extreme es el más elegante, pero este es más oscuro y más enigmático, con una nota de ciprés y vetiver que dan como resultado un aroma muy oscuro, un aroma húmedo, pero también ahumado, de un bosque muy denso y oscuro. Huele a tinta también. De hecho, Ancre Noir significa tinta negra y huele a eso, que es como un tintero. Huele a eso. Esto es un aroma de Hombre Sigma total, sinceramente. Es un aroma que es complejo, relativamente complejo, no de gusto de masa, se diferencia del resto totalmente. Para adulto joven, enigmático total, una obra maestra de la perfumista Natalie Lorson. Realmente Ancre Noir de La Ligue está en el número uno de un perfume que utilizaría un Hombre Sigma. Bien amigos, esa ha sido la reseña de esta oportunidad. Espero te haya gustado. Cuéntame, por favor, cuáles de estos perfumes tú conoces, qué te parecen y cuéntame qué otros perfumes que utilizaría un Hombre Sigma, este concepto de Hombre Sigma, sugieres tú para complementarlo y hacer más divertida esta reseña. Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este vídeo, por favor dale like, suscríbete, compártelo con alguien que le pueda interesar. Hazle clic en la campanita para las próximas notificaciones. Te deseo como siempre un excelente fin de semana, siempre bien perfumado. Besos, abrazos y nos vemos ojalá muy pronto en una nueva reseña donde ahora tengo un whisky que lo cambié por el brandy. Nos vemos en una nueva ocasión. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!